Tres horas. ¿Es TVP hoy? Ahora sí. Moise, ahorita que estamos creados, ¿sí? Y que no están desayunados ni nada. Ahora sí, pónganse para la foto. Arrímense. ¡Alex! ¡Ay, cabrana! Ponte, ponte, ponte. Otra foto, venga acá. No, la otra no salió. Gracias, Moise. No, no, usted no hace nada. Usted no se siente nada. A ver, brinquenlo. 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 ¿No? ¿Te llamas que Natalia cuando se siente? ¡Cafecito! ¡Cafecito! ¿Cuál es la televisora? ¡Ay, tropece con este carro! ¡Ay! No es cierto, ¿cómo crees? No, ¿quién dice? ¡Ah! ¿Y la toman? Bueno, la de Querétaro. ¡Va a ser una infinita! No sé, mamá, no da bien. 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 No sé, mamá, si yo puedo ir. Y la tomanilla. ¿Y la tomanilla? Haydar. Haydar, se llama el productor. ¿Quién? Haydar. 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 Vamos, vamos. ¿Cómo se llama? Haydar. 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 ¿Le podrías preguntar, es en serio? ¿Hombra o mujer? ¿Hombra o mujer? ¿Hombra o mujer? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Haydar. 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 Creo que una decisión... ¿Todo bien? Ah, estoy despertando. Haydar. Sí, yo también ya estoy despertando. Me cuesta. Tanto olvidarse. El café con la viñata. ¿Eso lo levanta? Claro que sí. Haydar. Haydar.